¿Y tú? ¿Qué libro lees? Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Providencia. Actividades culturales para toda la familia, talleres y lanzamiento de libros. Invitados internacionales y los ilustradores más importantes de Chile. Del 14 al 25 de agosto en el Parque Bustamante. Menores de 18 años entran gratis. ¿Y tú? ¿Qué libro lees? Organizan Cámara Chilena del Libro y Municipalidad de Providencia.